Desde Roca, viendo la semifinal de octava, torneo de Wimbledon, Ale Estranese frente a Marfrey, sacando Ale 15-0. Con el marco le pego ahí a esa pelota, 30-0. A ver si ya le puede salir un poco de la telaraña que le hizo de rival en los gemas anteriores. El de pegar no parece ser su juego de Freight. Acordo a 3 pelotas haciendo lo mismo, 40-0 para el tren S, cómodo en este juego de saque. No. No, 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 no. 15-0 por ahí. 15-0 por ahí. 15-0 por ahí. 15-0 por ahí. Gracias. Bueno, este fue el partido de la Categoria VIII. Cancha de Roca, Sebastián, Rodrigue para el circuito de tenis.